jajaja y de la we**a bueno, buenas cabros como estan y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de rico no se va aqui haciendo regalos de suscriptores parte numero 30 aquí con el negro esta grabando, buenas cabros y bueno, miren esto tiene la historia como cada regalo que se vos el otro día estábamos, no se, creo que estábamos haciendo el tema de la instalación eléctrica no recuerdo estábamos grabando antes de ayer si pero algo paso tocaron el timbre fui a ver un paquete que no tenia idea de quien venia no tenia idea que si era algo para regalos de suscriptores, para arreglarlo de suscriptores, yo dije pero que es esto y lo tuve que abrir y me di cuenta de lo que había y vi el nombre del remitente, de la persona que envio y yo dije este compadre no lo recuerdo empece a buscar ahi en el gmail en todos los medios de contactos y claro, pillé a alguien con este nombre que el compadre se llama Iván Fernandez como alegría del negro con él Iván y el tema es que claramente el socio nos había enviado algo ya y según el es algo que que quería enviar hace mucho tiempo de hecho hace muchos meses me había contactado pero bueno, ahora llego llego tarde, pero llego ya y mi compadre estamos muy agradecidos totalmente y bueno, yo sé más o menos lo que es y yo creo que ustedes también pueden apreciar lo que es es una caja de un gabinete ya, pero lo sabemos casi está completo ya, así que vamos a a ver cabros porque yo le vi, así como que le vimos la parte de encima y dijimos ah, ya, ya, ya ya sabemos lo que puede ser vamos a abrirlo cabros y vamos a ver que podemos hacer con lo que está acá adentro porque esto es una pieza única vamos a abrirlo ya, obviamente como les dije antes no tuvimos que abrir porque no teníamos idea que era y el socio también se le había olvidado avisarnos pero bueno, no le importa cabrosa vamos a abrir miren que es cabros miren esto es un gabinete, un gabinete completo completísimo bueno, para sacar esta cosa no sé si partirlo por un lado o darlo vuelta sinceramente sencillamente ahí sí nos damos vuelta bueno ando cagado a la espalda wey ayer anduve cargando palos wey en el Zodiman por la lluvia ya, ahí sí ahí sí cabros ahí viene te están haciendo wey hay un pedazo de cartón atascado wey a ver, ¿quién nos mandó el tío Iván? un PC wey un gabinete o es un PC ¿qué piensan ustedes? es un PC uy, van a tener de hecho aquí ya desde acá vi algunas cositas lo vamos a dar vuelta porque hay que ver que este volteado el wey ahí está uy, tiene su peso ya, vamos a explorarlo de a poquito así como para que vayamos callando a ver, uy está bueno eh miren aquí tenemos un gabinete espectra ¿te acordáis que una vez wey armamos un overmark? con un gabinete de estos creo que este tenía unas luces wey este era un espectra glacial creo que se llamaba Glaser ¿o no? no, 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 no ¿te acordáis wey? pero recuerdo así me suena bastante lindo una vez armamos un overmark con un gabinete así ahí le falta el botoncito pero bueno no importa el delay mínimo tiene su grabador de DVD ya sus puertos USB y todo el tema ya por acá atrás que tenemos cabros ya vemos que tenemos ya hay una placa madre una placa madre sencilla porque ya vemos que tiene también video integrado ya no sabemos lo que puede ser aquí tenemos una tarjeta de video que me di cuenta por por los vellitos del gabinete que es una XFX no se que modelo es también tenemos una tarjeta de video una tarjeta de wifi y esto me encantó que me acabo de dar cuenta aquí tenemos una fuente de poder Seasonic ustedes saben wey Seasonic es como de las mejores marcas de fuentes de poder esta fuente esta marca wey la lleva de verdad altísima calidad ya a ver vamos a desatornillar esto ahí hay un pequeño sello de de PC Factory wey como crees que sea wey a ver dame tu opinión por lo que ve puedo ver bueno ahí dice mira dice MD ya una placa me ve ya una M3 ya si me imagino que si a ver vamos a ver wey vamos a ver que es tiene buena ventilación wey tiene buena ventilación no se ve cacha no esta nada de mal wey no esta nada de mal wey nada de mal wey por el disipador me tengo que es una M3 si a ver un Atron x4 quizas un Atron x4 no yo digo que no wey esta placa tiene pinta de ser una FM2+, porque es una F2 A55 y un MLK el chipset el A55 es FM2+, si no me equivoco asi que esta interesante bueno esta cosa esta en su video integrado y todo el tema ya trae miren trae una una HD 7750 creo que es porque ahí puedo me la muestran como R no se tu que tarjeta pensais que es? no se dice R7 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 no se llego un modelo Goz mira es como super delgadito vamos a sacar esta tarjeta que la vamos a explorar un poco cabros como es un PC y no sabemos que es lo que tiene la vamos a explorarla así como como a fondo vamos a ver el tema de la tarjeta que tenemos por aqui ya es un HD 7750 digo yo esta tarjeta debería ser como de uno 1700 1800 puntos en Passmark A ver, la vamos a sacar con cuidado porque toda la quiero echar. Nos estás diciendo que un APU a lo mejor trabaja junto con la tarjeta. Es probable, también es probable que trabaje junto con la tarjeta. No sé, casi lo sabían algunos, pero los APU igual hacen como una especie de crossfire cuando tú le ponías una tarjeta indicada. Está bonita. A ver, siempre me gustaban estos modelos, los Ghost. ¿Tú lo escuchabas? No, la verdad es que no. Habían unos Ghosts que eran un poquito más grandes igual. Pero no, era la raja. Ah, el CAT quiere hacer su aparición. Ahí está el CAT. Siendo su aparición emblemática del video. En claro, es una 77.50. Como había dicho, es de 1GB y es GDDR5, creo que. No es nada más, bueno. Un día vamos a hacer un videito con esta tarjetita. La vamos a dejar por ahí. Se nota que tampoco nunca la han abierto. Mira, nunca la han metido en un tornillo. Tiene hasta sus sellos de garantía. Ya, hay que hacer un pequeño mantenimiento para que funcione la raja. A ver, ¿qué más tenemos? Sabéis lo que me intriga saber es qué procesador. La RAM. Sí. Agarramos la RAM. Es muy bonita. Vamos a ver. Es una DDR3. Es una HyperX Genesis. Es de 1600 MHz y es de 4GB. Está súper buena. Hace muy buena combinación con estos procesos. Porque ustedes saben, cabrón, que cuando hay buena frecuencia de RAM en un APU, así tanto como en los Ryzen ahora, se incrementa un poco el rendimiento. No es una cosa bestia, pero incrementa un poco. Vamos a volver a colocar en su lugar esta linda memoria. Y vamos a ver qué es lo que tiene de procesador. Oye, si se dan cuenta está limpiacito, ¿eh? Sí. ¿Te diste cuenta eso? El compadre lo tenía súper bien cuidado. Ya, vamos a ver acá. Su mantención correspondiente. Felicidades. Felicidades, socio. Miren, todavía sin pasta térmica. Vamos a sacar acá. De hecho, decía, el socio creo que lo había limpiado antes de. Ya, ahí tenemos un AMD A6 5400. ¿Este es FM1 o FM2? A ver, voy a doblar un poco. A investigar un poquito. No me voy a meter alguna paginilla por acá. Una página indecente. Como les gusta del canal. Ya, es FM2. FM2, cabrón, se le vemos. Vamos a ver un procesador dual-core a 3800 MHz con 1 MB de caché. ¿Qué podrá hacer uno de estos? Yo creo que también tenía un procesador que en algún momento me habían regalado un suscriptor. Y creo que como ahora tenemos una placa en caso de que esté todo bueno, la podríamos probar. De hecho, está acá. Miren, quizás sea compatible. Miren, este es un A4, creo que es. Es un A4, un 7300. Puede que sea compatible, miren. Es de 4 GHz con 3.8 GHz. Esta piedra. Ya, lo vamos a dejar acá y nos vamos a soltar en el regalo del compadre. Ya cabros. Aquí tenemos tarjetita wifi. De hecho, aquí viene la antena. ¿La cachaste? Sí, está barrada ahí. Está barradita la antena, la vamos a dejar ahí. Bueno, la placa era una F2A55-M. ¿Qué estamos hablando de nuevo? F2. La placa madre. Asus F2A55-M. Ah, 55? Sí, guión M. ¿Guión M? Sí. ¿Ya? LK. LK. Espacio LK. ¿LK2? No, LK nomás. LK. Vamos a ver. Cabros, yo sé que hay muchos que no saben esto, pero la forma de ver el soporte y todo el tema de esas placas madres es simplemente buscando un Google. Ustedes van acá, no sé, en este caso busquen el nombre de la placa. Nos vamos a ver especificaciones así como para conocerla un poco mejor. Y miren, soporta ya los procesadores ATLON de la serie FM2, los procesadores de la serie A que serían los APU. Soportan hasta 4 núcleos ya, el TurboCore 3.0. Soporta hasta 32 GB de RAM a 2400. Oye, no está nada mal la verdad. Ya aquí los gráficos integrados están en gráficos HD de la serie 7000. A ver si se podría combinar, bueno. Sí, 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 sí. ¿Qué está haciendo el CAD, güey? 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 La media trabajé que le da el CAD, güey. El CAD, güey, güey. Bueno, nos vamos a sacar la estática, trabajeando un poco el gabinete. Ya digas, pues para acá. Vamos a ver el resto. Ya vimos que la placa madre es bastante piola, es sencilla, pero soporta hartas cosas. De hecho, funcionaría como una linda plataforma de pruebas. O quizá en algún momento, no sé, quizá haya algún suscriptor que necesite algo y nosotros le podríamos también ayudar después a hacer otras pruebas con esto. Ya sería como un pequeño donativo. Igual podría servir, pues para no acumular tantos computadores. Obviamente, nosotros agradecemos más que la cresta todos los regalos. Pero igual si en algún momento le podemos tender la mano a algún suscriptor, igual lo podríamos hacer. Y bueno, vamos con esto. Miren, esto me llamó calita la atención, güey. Es una fuente de poder Seasonic con 80 plus bronce de 620 watts. Buenísima. Buenísima, güey. Yo hace un tiempo hice unos sorteos. Ustedes, ¿te acordáis cuando decimos off-time? Esa fuente era el mismo modelo que esta, pero era el modelo de 520 watts. Este es el de 620, güey. Pedazo de fuente, güey. De hecho, con esta fuente te aguanta casi cualquier gráfica, güey. Debería, no sé, debería bancarte muy bien, no sé, una RTX 2070 o una 2080. Bueno, vamos a ver el disco duro para no la hagamos tan larga. Vamos a sacarlo porque está como atrapadito por ahí. Después se nos acaba la batería y quedamos tirados del video. Lo vamos a sacar. A ver bien. A sacar al niño. Creo que está suelto por el otro lado. Sí, está suelto. Vamos a sacar. Se ven los cables. El cablecito. Vamos a sacar el cablecillo. Y... Güeyon, ¡cacha! Tenemos un hermoso Wenser Digital Blue de un terabyte, güeyon. Qué genial, güeyon. Pedazo de regalo, compadre. De verdad, te pasaste, güeyon. Aquí no hay mucho más que mostrar. Hay sus ventiladorcitos. De hecho, son ventiladores como medio de chinesco, güey. Son de estos ventiladores que traían, creo, este tipo de gabinetes. O no, son ventiladores en realidad que el socio nos colocó porque acá hay otro. Hay otro ventiladorcito puesto, güeyon. Pero, compadre. De verdad, güeyon. Te pasaste pedazo de PC. Estoy asombrado, güeyon. Son de estos regalos que me dejan palo yo. Así que porque es que no cualquiera da un computador o da sus piezas preciadas. Porque a todo el mundo nos cuesta. Y hay personas que, de buena voluntad, simplemente regalan las cosas. Así que, compadre. Más que agradecido. Y bueno, cabrón. Yo creo que esto sería todo. Pero en realidad no hay para que alargar más el video. Porque, puta, yo creo que está bien. Mostramos todo. Y, compadre, como siempre, agradecido. ¿Ya? Y creo que tengo que responder algunos mensajes que tengo por ahí tuyos. Que te había olvidado responder. Y bueno, cabrón. Eso sería todo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense al Alberto. Y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Chao, pescado. ¡Oh! No. No.